Bueno, es muy importante luchar contra este tipo de demandas estratégicas, las llamadas SLABS, porque, como dice el título de esta jornada de debate, son una amenaza creciente contra la información. Aquí tenemos muchos casos en España de demandas de empresas o de personas poderosas contra medios de comunicación y contra activistas con la intención de, bueno, callarles cuando no les gusta lo que escriben sobre ellos. Un caso, por ejemplo, de una gran compañía eléctrica demandó a un medio de comunicación muy importante de España porque decía que sobreinformaba sobre actividades de esa compañía. Es absurdo porque el derecho a la información es universal y no se puede coartar. Entonces hay que unirse para luchar contra esta práctica cada vez más peligrosa y más habitual.